En el último mes, Ixtapaluca ha sido escenario de un preocupante aumento de la violencia. Varios incidentes de alto impacto han agitado a la población debido a los casos de inseguridad en este municipio mexiquense. Uno de los casos más impactantes ocurrió el 22 de julio cuando un grupo armado irrumpió en una fiesta en la colonia Cañada y disparó contra los asistentes, resultando en al menos tres muertos y varios heridos. Este ataque fue atribuido a conflictos entre bandas criminales. Otro incidente grave sucedió el 9 de julio en la colonia Tlayeguale, donde cuatro personas fueron asesinadas y una más resultó herida en lo que parecía ser una emboscada premeditada. El incidente más reciente ocurrió la noche del 24 de julio en la calle Camino Real en la colonia Buenavista, donde una persona fue herida de gravedad y fue trasladada al hospital. Adicionalmente, el 23 de julio, en los héroes Ixtapaluca, un individuo realizó disparos al aire, afortunadamente sin herida a nadie. Aunado a este tema de inseguridad, el 19 de julio, un operativo policial resultó en la detención de tres individuos sospechosos de robos de vehículos de carga, lo cual refleja la actividad criminal que se registra en la zona. Canal 6 TV conversó con algunos habitantes de la comunidad, quienes externaron su preocupación debido a estos hechos violentos en el municipio. Porque estamos a merced de la delincuencia, ¿sí? Si tú vas caminando por la avenida y nunca ves que nunca hay ninguna patrulla y a que pase la patrulla, si te ven que te están asaltando, a ver, mejor se va la patrulla y no hace caso. ¿Y se ha visto eso? ¿Ven qué están haciendo? ¿Cómo no se van a dar cuenta que se están asaltando, se para la patrulla? ¿Qué ole? ¿Qué está pasando? A menos que ya te vean tirado. Ah, lo asaltaron. Mientras no hacen caso. No, no son seguras. O sea, el que corre con suerte, que camina por las calles y no le pasa nada, es de suerte. Pero no, ya se está volviendo aquí Ixtapaluca tampoco, también un poco inseguro. Pues hay mucho, ahorita hay mucha delincuencia, más que nada entre extorsiones, entre profesoras y que hacia la mujer también, como secuestrarlas, como vicios, todo. O sea, soy de aquí, del municipio de Ixtapaluca y la verdad, ya no se siente seguro, ya no confía uno en nadie, la verdad. O sea, volteas a todos lados a ver, esperando el momento a ver a qué horas te bajan de tu moto, te quitan tus pertenencias. O tan solo aquí en el kiosco ya pasan y te pueden arrebatar el teléfono, o pasan y ya te dicen malas palabras, más que nada a las mujeres. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México, incluido Ixtapaluca, enfrentan graves problemas de delincuencia. Entre los delitos más frecuentes están el robo a casa habitación, lesiones dolosas y delitos contra la salud, con más de 17 mil personas detenidas en lo que va del año. El semáforo delictivo del Estado de México muestra también datos sobre una alta incidencia en delitos como homicidios, secuestros y lesiones, colocando a la región en una situación alarmante de inseguridad. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.